Estás en tu derecho y no lo podré evitar Pero no lo olvides, es todo bien Pero no lo olvides, es todo así Pues yo nunca beso como te interés Cuando me llores, es todo bien Pero no lo olvides, es todo bien Pero no lo olvides, es todo así Porque también lo olvides, porque si lo haces De más seguridad de mí